No cuento, mira, voy a decir que lo hicimos, asamos culeros Acuérdate, no, tírame algo para gelear ahora, pero yo me voy a ir rajadito ahora O si tiene algo para correr, avídame con eso Tira en el escudo Tira en el escudo Oh, en los culeros me pegan igual Me tiré el escudo, con Me recordó Me recordó cuando empezó a jugar Ya, venganse para acá Tuviste que ver no se cuantas guías Tirarnos para acá Te va a tirar a radio, ¿no? Seguro Pero esta wea tiene que tirarla acá, ¿dónde estamos nosotros? Ahí estamos el novillo, boludo Tu tenia una wea que el resto desesperado creo que se llama, es el que te gele a ti Si Le ha metido una wea que le baja el daño, como no se cuantas voces, 20 creo Pero habilidades, ¿por qué no se usan donde yo? Ya, pero si Rajao Usted se fue a tomar y le tiró a ver las habilidades Llego curado, Pepidia ¿Qué? 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 ¿Esto se puede? Si, por ahora hubo un momento morticano que así Es que en el run pasado la habilidad estaba mala Si Oh, 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 aquí no puedo pegar el manso pull, weón Aprovechalele, aprovechalele No puedo No puedo No puedo Veo, 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 veo... Creo que desaparecen, creo que desaparecen Creo que esa es como dos veces la wea Bueno, Pepe, viste que le fallean, ¿no? ¿Qué tiene que decir usted ahí amigo? Facilito. Si no dice Facilito, le salía mal el dispeleo. Cada día aprende algo nuevo de su clase. Ojalá entonces aprenda jugando. Ya estamos en la pitilla del nuevo parche, Juan. Si, si. Se va a aprender a mover. Y después se la va a hacer más fácil. No, veo al mono. A veces sale uno, a veces salen dos. Es que no lo ve. Está muriendo la gente. Ya. ¿Necesitáis manada, Pepi? ¿Cómo está el chamán mejorado? Le callan, papu, weón. No, 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 no tengo ni traje ni porción de mano. Pero este, weón, es un Troll, po, weón. Weón, el F.E.A.D. siempre tiene que tener el cabo. Dipe Len. A ver, ahí. No, no. No se comen la lava. Por favor Bien el palacio 3, 2, 1 Cuando yo estuve jugando hoy día, había un zamán, peleaba uno y curaba el otro No se puede hacer, pero por ahora el peguito ahí está aprendiendo a gilear, pues bueno Ah sí, pero para eso tiene que aspirar Yo bueno, los cocos entonces se llamaban, pues Bueno, estábamos en Bracken High Hollow, estábamos en los pools de los Odds que se murió ¿Quién se murió? El... El... ¿Qué hizo? No me cagillo No me cagillo Y tiene el agua para tener nubecita volado Que lo tiré a ti, que lo tiré a ti, que lo tiré a ti Y el 3 hizo lo mismo, porque también se murió así Y yo tenía dos levítate Ah, rajado No me cagillo Te lo tiré a ti por Corre, corre ¿Dónde estás aquí? ¿Acá? Sí No va a tirar el otro ¿Me puedo despelearlo? ¿Me puedo despelearlo? Ahí está ¿Que quiero uno marco? No, venga, suba acá ¿Ah? ¿Dónde sí está haciendo cadena acá? Voy a ver Voy a tirar Blucon No sé cómo, ah, te he tirado una lanza ¿Tienes que activar esa lanza? No reviváis para que te reviva la lluvia Ya, le llaman el Caupolicano El Caupolicano Jejejejejeje Te digo, el guerrero mapuche Jejejejejeje El mismo mapuche El del sur Ya Pepe aquí cuando el mono empieza a correr Con el círculo Ahí tienes que girar como enfermina Ya, voy ¡Aquí va Lupiti! ¡Hermano, fuera normal tuve! ¡Pickle! Porque parece que hay el primer fio es roto. ¡Pickle! ¡Ugú! ¡Pickle toco todo lo que puedes! ¡Oh! ¡¡¡Me mori! Tú te dios que tenía que tirar por ahí güey! ¡Jurá Pepit Jurá! Watch Wings Watch Wings, help Spirit Show Enforce I can't wait I can't wait I can't wait Yes, I can't wait I can't wait I can't wait 3, 2, 1 Watch your step, help Spirit Shockwave 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 Watch your step 3, 2, 1 And I killed the bullet The bullet Look, I want one Now I can't wait You can't wait No I can't wait I can't wait No, I can't wait I can't wait Puedes jugar paladín, el paladín es más fácil, ¿no? ¿Para curar o no? Yo traté de jugar con el paladín, pero se me van las manos. Estoy muy acostumbrado a dankear. Y como la diría, sin todas parecidas, no pude. Era un tema de costumbre nomás, porque estoy acostumbrado a... ¿Y el druida que tal cura? No, el druida es más difícil. ¿Ese dotea? Pues que el druida pudo dos, pero... Pero la técnica no es... Si queréis partir por algo, a lo mejor tenéis que partir jugando con el Priest, pero... ¿Cómo se llama? Eh... ¡Folly! Creo que esa weá es falta, weón. He murió un weón, estoy ya. Es como el más fácil. Sí, weón. Es faltita esa weá. ¿Todo GLEA? Botón que apretáis GLEA. Hay que disfilar uno atrás mío. No, no estoy intentando. No, yo estoy avisando por si no lo ven. Lo ven esto, mira. Estos que nunca aceptarán subir... No, es que se pasó una. ¿Atrás de alguien? No lo digo. Yo disparé el arreglante. ¿Atrás del pepí creo que está verdad? Riendo, yo estoy riendo. Yo voy por... Ya. ¿Reí yo? ¿Sí? Ya. Estoy partido con el más fácil, pues. Igual disciplina es una de las clases más... Es que no estoy pegando tanto. Voy a buscar el otro. 3, 2, 1. No hay que no me dejan más. No hay que no me dejan más. No hay que no me dejan más. Yo sigo. Lo siento. Lo siento. ¡Cara no me dejan más. Creo que es el otro gran piso. No me dejan máses. No hay Napoleón, listo. No tengo mi entreno, lo ponen los monos. Bueno, sudenme. Llevo más de 20 segundos. Aquí. ¿No te he visto tirar...? ¿El área igual? ¿Puedo dejarlo para ahora? ¿Para el post? ¿Puedo dejarlo aquí? No, porque el área se pega. Es igual, se le da caleta. Una explosión. ¿Con el palo? ¿Cómo? No recuerdo cómo se llama la explosión. Acuérdate que el que te dijo el site ayer que tenía que tirar la ciencia que la tuviera ya se ve. ¿El Raptor? No. Ah sí, el Raptor es una, es una burbuja que... No, pero para pegar y geliar podís tirar una explosión. Hay una explosión que... No recuerdo cómo se llama, güey. No recuerdo cómo se llama, güey. No recuerdo cómo se llama, güey. Si, hombre, no recuerdo qué es lo que le fue. No recuerdo cómo se llama. Ya, no recuerdo cómo se llama. Claro, Harald está. No recuerdo qué haces el mouvements. No recuerdo cómo se llama, güey. No recuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo se llama... No recuerdo cómo se llama... No recuerdo cómo se llama. El Sheriff, el menudo hay que hacer persecuciones, pero... Oh, no, no tiene que haberlo aquí ahí hay que caer 2 3 3 4 1 1 1 2 3 2 3 La guarda no, en serio Cuidete, guarda no, cuidete Oh, bullearon A los que guarda no Uy, ya parece Si Tiene mucho Mucha vida, guel ¿Cómo puede hacerlo? No hay nada 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 O sea, la guarda no No hay nada No hay nada No hay nada Ni si, no hay nada O sea, si Y el gato está por el fuego No se que huea Seleccan dos palos y medio guano Es que, yo creo que la puedo hacer El tema es cuanto me voy a demorar Es que este mono pega una caga No te quiero descargarlo así Si te gusta jugar tu tanque, Fitcher Pero tu, eeeeh Oliver Eeeeh No, pero a nadie le gusta hacerse tanque, pues bueno hay que hacer Alguien tiene que hacer tanque, pues bueno A.O.E. incoming A.O.E. incoming Ah, mi gordo Como vean, güey A.O.E. incoming A.O.E. incoming A.O.E. incoming A.O.E. incoming A.O.E. incoming A.O.E.тя Y lágrima Ahora me muero A.O.E. insp Liberen Pada al balde Abuelo GAREN Débenже at acabar con la chucha Abo irme luego Aparcir ya Saql Ma SaqlGüen Por eso te dije, ese mono es prevención y es peludo porque tiene que saberte las mecanidades de la juega No es de la perra No es fácil, pero ya igual hay que considerar que estamos haciendo una 14, pues bueno Entonces, para nosotros ya una 14 es fácil, pero para un buen que está con bajo hit el level cualquier wea lo hace pico, pues bueno Y cuesta más levantar Ah, te imaginas y me muero ahora Ahora te voy a tirar la cúpula Bonita cúpula Por ejemplo la cúpula la tienes que lanzar porque tú ya sabís que estos monos hacen eso, entonces antes que empiecen a hacerlo lanzáis la cúpula Vamos a bajar No empieza a entrar tanto daño Sigan avanzando, no se queden pegando atrás Necesito esa ayuda ¿Cómo estás? No puedo te voy a tirar tu 3, 2, 1 ¿Puedes sacar? No sé, ¿por qué no puedes sacar? Yo creo que estaría poniendo una mala tecla Si, aquí te cuido, no sé Yo creo que estaría poniendo una mala tecla Si no puede ser que no puedes sacar 3, 2, 1 Este mono lo puede sacar con más distancia ¿Ese lo sacaste tú? Si, lo he tratado como 4 veces en el tecla Julio ¿Y es instantáneo? ¿O tenéis que castearlo? Esta hueá es instantáneo o no castearlo ¿Estamos? ¿Y uno no puede sacar más distancia? ¡Sup! ¿Buena esta harta ¿no? ¡Sup! 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 la deje bien lentita no se la deje a los pies ya, agua en ese tira el tesoro me quemo con los patos me quemo con los patos esa agua la voy a tirar caminando no, no tira no tira me quemo no, 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 no no, 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 no no, 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 no por un poquito más y de puro oro salió peor igual salió peor igual que fue bueno salió más dos de hecho increíblemente creo que me quedo andan y